Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría mimando Te estaría cuidando como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre, siempre Crece en mi vida Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo Lo dudo, lo dudo, que tú llegues a quererme Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas, solo tendrás dolor Solo tendrás dolor Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas, solo tendrás dolor Te darán de los placeres, frenesí Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que hayas un amor más puro Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera, te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares, hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá de un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieres saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe del amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Que no sé del dolor Que triunfe del amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Amanece otra vez Amanece otra vez Entre tus brazos Me desperté llorando Me desperté llorando De alegría Y que nunca he llorado Me cobije la cara Y me querías decir Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Entre tus brazos Entre tus brazos Muchas horas Muchas horas Muchas horas Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera Es triste despedirse cuando se ha querido corazón a corazón Pero el amor se acaba, aunque se quiera mucho Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentres No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentres No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabes tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte Esta noche te vas de veras Que difícil tener que dejarte Y que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigo Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente en la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me vean sonriendo Aunque me vean sonriendo La pena que traigo Tú bien la sabes Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' qué quiero riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Si es necesario que llore La vida completa Por ella yo creo De qué me sirve el dinero Si traigo una pena Y estoy tan solo Puedo comparar mil mujeres Y darme una vida Y darme una vida De gran placer Ver el cariño comprado Ni puede ser bueno Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Estoy en el rincón De una cantina Me está sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Que vengo aquí No más que a recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja Que nos deja Un mal amor ¿Quién no llega A la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo Su canción Me está sirviendo ya La del estribo Ahorita yo no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Ahorita yo no sé Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita yo no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Cada vez Que estoy a solas Triste estoy Y me doy cuenta Que sin ti No hay ilusión De amor Veo el mar De inmensas horas Veo un sinfín Lleno de estrellas Que sin ti Pierden su intensidad Faltas tú A cada instante Con la luz Del sol brillante Yo sin ti No volvería No volvería A sonreír Como antes Por favor Ven que te extraño Ven aquí Toma mis hermanos No me dejes Morir Y te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Faltas tú a cada instante Con la luz del sol brillante Yo sin ti no volvería a sonreír Como antes, por favor, ven que te extraño Ven aquí, toma mis manos No me dejes morir de amor No me dejes morir de amor Después Ya ves, de tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Y menos traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará otra noche Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré por tu amor esperando Aunque sufra mal Ya ves, no te olvidar Y menos traicionado Y menos traicionado Te sigo siendo fiel Te sigo siendo fiel Y pasará otra noche Y pasará otra noche Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré por tu amor Seguiré por tu amor esperando Aunque sufra mal Yfour jamás vendrás Y thinly pots feriré por tu amor No te gusto Seguiré por tu amor ¿Por qué tú eres así? El alma entera te vi Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No, no voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Música 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 Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No, no voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas de una cruel desilusión Donde se aprende muy bien a soportar 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 Ay, cómo duele y molesta una traición Aunque sea en la imaginación Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Hay quienes desprecian Al borracho por borracho Hay quien alza el vuelo Cuando al pobre ve llegar Pero no hay piadosos que comprendan Que en el fondo de una copa Siempre existe una traición Hay muchas penas que el tiempo se olvidara Pero hay huellas Que ni un siglo ha de borrar Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Cómo duele, como duele, como duele, como duele, como duele Cómo duele, como duele, como duele, como duele El tiempo que te quede libre Si te es posible Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí A cambio de mí Toda entera O lo que me queda Y que te ofrezco yo Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo Oye la confesión La confesión De mi secreto Nace de un corazón Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Son, que son preciosas, dame tus manos, ven Toma las mías, que te voy a confiar Las ansias mías, son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son, como me gustas Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son, como me gustas Son tres palabras, solamente mis angustias He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo Ante el juguete caro, que llevaría su hijo Como las aves, a las estrellas Como renuncias del flor, lo que es hierba Y cualquier hembra volver a ser niña He renunciado a ti, he renunciado a ti He renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Ilusiones que se forjan con el tiempo ¡Gracias por ver! La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel castigo De aquellos momentos en que fuiste mío Hoy quiero borrarla de mi ser Porque te fuiste aquella noche Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborracha Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Y gritaré que por tu amor me estoy matando Y que en el fuego de tus besos me perdí Para de hoy en adelante el amor no me interesa Y gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Si te cuentan que me vieron muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Y gritaré que por tu amor me estoy matando Y que en el fuego tus besos me perdí Por ti Para de hoy en adelante el amor no me interesa Y gritaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor Es imposible que yo te olvide, es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro, ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy Tú me juraste amor del buen, solo en tus brazos lo encontraría Ya no te acuerdas cuando decías que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida, cual de los cuatro será el mejor Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy Yo no 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 voy Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí aún me quieres nada, pero yo por ti me muero Dime que ando muy errado, que despierta de mi sueño Pero se han equivocado porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré, olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido y llorar no puedo verlo Y al pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo Te voy a hacer si de veras te quiero Yo te adoré, olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré a la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré, olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré, olvidarte no puedo De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorada Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a creer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego en tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a creer Y te voy a enseñar a creer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo No vale nada Ya verás lo que vas a aprender Por favor, tú no has querido Guitarras de medianoche Que vibran bajo la luna Tan luego que den las doce Por donde me oigan sigan mi voz Y toquen igual que siempre Piquedito y con sentimiento Y llénenme el pensamiento Poquito a poco de inspiración Porque esta noche de junio Con toda mi alma quiero cantar Debajo de esa ventana Que en otros tiempos me vio llorar Guitarras de medianoche Que siempre que me acompaña La estrella que sale al norte Brilla más fuerte que el mismo sol Yo quiero que en esta noche Comprendan mis sentimientos Ya luego que den las doce Descarren notas de mucho amor Porque esta noche de junio Con toda mi alma quiero cantar Con toda mi alma quiero cantar Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como quieras tú Pero besa Pero besa pronto Y más 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 Yo Pero besa Pronto Porque estoy sufriendo No lo estás Tú viendo Que lo estoy queriendo Sin Quererlo tú Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y besé Así 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 Como quieras Tú Es que tal vez Pretendes A Desesperarme Ven Por favor Amarme Ese beso tuyo Que te pido yo No 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 Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino Lo quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya no puedo continuar espiando Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando Y aunque pueda parecerte un desatino Y aunque pueda parecerte un desatino Lo quisiera yo morirme sin tener algo contigo Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada del amor Eres como nave a la deriva que va por el mundo Sin razón Que sabes tú lo que es estar enamorado Que sabes tú lo que es estar ilusionado Que sabes tú lo que es vivir sin un cariño Que sabes tú lo que es llorar igual que un niño Que sabes tú lo que es querer la fe perdida Que sabes tú lo que es querer sin que te quieras Que sabes tú lo que es tener la fe perdida Pero que sabes tú si tú no sabes nada de la vida LeЗa Eso Eso Que sabes tú Enseñable LeBlanc Je te emojis Les Guadalajara en un llano, México en una laguna, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me dejó, me resatura, me dejó, me resatura, me dejó, me resatura, aunque me espine la mano. Ya se secó el arbolito, donde dormía el pavo real, ya se secó el arbolito, donde dormía el pavo real. Y ahora dormía en el suelo, y ahora dormía en el suelo, como cualquier animal. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado, porque me comí un durazno, porque me comí un durazno. De corazón colorado, la guina siendo animal, se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió licencia primero. Guadalajara en un llano, me dejó, me dejó. Guadalajara en un llano, me dejó, me resatura, me dejó, me resatura, me dejó, me resatura, me dejó, me resatura. Seguro mano, aunque me espine la mano. Yo ya me voy, al puerto donde se haya, la marca de oro, que debe conducirme, yo ya me voy. Solo vengo a despedirme, adiós mujer, adiós para siempre, adiós. No volverás, no volverás, no volverás, tu voz a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar, voy a aumentar, los mares con mi llanto, adiós mujer, adiós para siempre, adiós. No volverás, no volverás, no volverás, tu voz a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. No volverás, no volverás, no volverás, ni tus oídos escucharán mi canto. Así, abrázame mi amor, lo mismo que la llegas Y así, aspiro tu perfume, unido a ti viviré Vivo loco por ti, en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú, yo mi alma entregaré Y así, me sentirás a ti, unido cual la llena Así, en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz, el mundo reirá, en tanto pueda hacerlo yo A ti me entregaré, a ti consagraré, mi vida Venturoso y feliz, el mundo reirá, en tanto pueda hacerlo yo A ti me entregaré, a ti consagraré, mi vida Soy la hiedra, por ti Soy la hiedra, por ti A ti me entregaré, a ti consagraré, mi vida ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo, si fundes tu alma, con el alma mía? ¿Qué importa si después, me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré, que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme, después, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí, hasta que muera ¿Qué importa si después? Me ven llorando un día, si acaso me preguntan, diré, que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber, hay que saber, que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme, después, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida, teniéndote cerca de mí, hasta que muera Ya no estás más a mi lado Corazón, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón, debí existir, adorarte para mí, pues religión En tus besos yo encontraba, el calor que me brindara El amor y la pasión Es la historia de un amor, como no habrá otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no habrá otro igual Que me hizo comprender, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Asina es, a mi vida tan oscura Sin tu amor no viviré Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes contener Soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido, soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad Soy la prohibida Será de aquí kanal Soy el amor que pases para salvar tu dignidad ânca. plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tu y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, que vivamos separados, están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos sabores que han muerto, que son el tuyo y el mío, ay barrio de Santa Cruz, ay plaza de Doña Elvira, os vuelvo yo a recordar, y me parece mentira, ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido, Nuestras promesas de amores, en el aire, se han perdido, están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos sabores que han muerto, que son el tuyo y el mío, ay, ay, que son el tuyo y el mío, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, por dos sabores que han muerto, sin haberse comprendido, Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Y no quiso escucharle Si sus labios se abrieron fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quisiera llorar en olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila me hicieron llorar Yo te lloro ingrata Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Recuerda la noche Sabes que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Música Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla Junto a ti Junto a ti Junto a ti Noche de ronda Junto a ti 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 ¿Cómo me hiere? ¿Cómo lastima mi corazón? Luna que se queda sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? María Laura, todo se acabó. María Laura, ya no vas a cantar y jamás él volverá. María Laura, no vas a morir. Si moré de mi sueño, si voy en la tierra de mi amor. Si moré, si no vienes, me moriré de amor. Si moré, si no vienes, me moriré de amor. Oye el eco de mi campo, Siboney. No te pierdas por el camino, Siboney. 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 Salud. Siboney. Siboney. La vacía ventiladora son eins diferentes fardas, los privados. Siboney. Cuando me doy cuenta que ya eres ajeno Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás, qué pena Cuando me doy cuenta que ya eres ajeno Yo tengo una pena, yo tengo una pena Porque me hace falta tu mirada buena Si fuiste mi gloria serás mi condena Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás, qué pena Y nuestro cariño yo sé que ha partido Por las calles tristes que van al olvido Cuando me doy cuenta que ya eres ajeno Yo tengo una pena, yo tengo una pena De saber que nunca volverás, qué pena Y no me doy cuenta que ya eres ajeno Gracias por ver el video.